¿Qué es la organización sin fines de lucro? Buenas tardes. TED, como fue dicho, es una organización sin fines de lucro. Como TED, existen cientos de miles, millones de organizaciones en todo el planeta que como TED buscan traer nuevos aires, cambiar la situación del mundo, traer nuevas ideas, provocar el progreso social, cambiar cómo están las cosas. Durante 30 años trabajé, trabajo aún, en este campo de las organizaciones sin fines de lucro, de la filantropía, la filantropía entendida como la donación de recursos y de talento y de tiempo para que estas organizaciones puedan trabajar. De estos 30 años, 15 años, trabajé dentro de una muy gran fundación donante norteamericana y a través mío y decisiones que tuvieron que ver conmigo pasaron, como se decía, 40 millones de dólares. Muchos de esas inversiones fueron para que se generara una cultura filantrópica, para que hubiera instituciones que aportaran recursos, porque el gran problema de estas organizaciones, uno de los grandes problemas, es justamente la falta de recursos. La cuestión de que sean sin fines de lucro no significa que no precisen de dinero, precisan y mucho para hacer lo que hacen. En todos estos años, yo diría que vi un gran porcentaje, bastante alto, de fracasos en estas inversiones, de provocar nueva filantropía en nuestros países. Miramos mucho a instituciones y a empresas y a gobiernos para que invirtieran en esto, y si uno ve los resultados hoy, después de 30 años, ve que no ha habido grandes avances en términos de ese volumen de recursos que reciben estas organizaciones. Y estoy hablando de nuestra región, de nuestra América Latina. Uno ve, sí, grandes ejemplos, rock stars, ve los Bill Gates, ve Bono, etc., haciendo grandes cosas, pero son los menores casos esos. Recientemente ha salido un índice de generosidad, un índice mundial de generosidad, que mide a doscientos y tantos de países cuán generosos son. Esta generosidad se expresa en dinero donado y en tiempo donado a organizaciones, tiempo aportado para el trabajo en organizaciones. Y estos son los resultados de nuestra región. Ustedes van a ver, esto es por porcentaje de la población que dona a entidades, y ahí tienen Uruguay, el 40% aproximadamente de la población dona, en Argentina es el 20%. Llama la atención Haití, uno de los países más pobres de la región, dona 50%. Y esto es una prueba de que hay mucho espacio aún por recorrer. Si queremos tener sociedades más generosas, las líneas rojas nos indican todo lo que podemos aún avanzar en ese campo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Era la pregunta que yo me vengo haciendo hace muchísimos años. ¿Cómo podemos lograr avanzar en tener una sociedad más generosa, una cultura filantrópica más enraizada en nuestras tradiciones? Y no es que nosotros donemos, donamos y bastante, donamos muy diversificadamente y donamos bastante mal también. Porque donamos esporádicamente, donamos sin mucha idea hacia dónde donar, desconfiamos de las instituciones que están allí y a las cuales donar, etc. Y creo que el gran problema está porque hemos mirado en las instituciones a donar y no en los individuos. Porque finalmente las instituciones pasan. Finalmente los gobiernos cambian. Las políticas de esas instituciones y las políticas de esos gobiernos cambian. Entonces tenemos periodos donde aparece una gran fundación que hace alguna donación muy importante y después desapareció o cambió su estrategia y eligió otro tema y se fue, etc. Yo lo vivía eso muy de cerca. Un día la Fundación Kellogg, en la cual yo trabajaba, decidieron que no nos interesa más América Latina y nos retiramos y se fueron. Y quedaron un montón de organizaciones que vivían de eso, vivían, no, hacían su trabajo gracias a eso, sin esos recursos. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo hacer para involucrar a los individuos? Y estando en una reunión en Brasil, donde teníamos esta fundación donde yo estaba, se había comprometido a hacer una donación de 25 millones de dólares a un proyecto muy grande, nacional, en Brasil, antirracista. Entonces yo estaba trabajando con todas las organizaciones del movimiento negro brasileño sobre esto. Y en la fundación les decimos, estamos dispuestos a invertir 25 millones de dólares en todo este proyecto, pero queremos que ustedes, brasileños, inviertan otros 25. Queremos un match, una contrapartida de esto. Y ahí inmediatamente en la reunión, le grito, pero ustedes están locos, no, nos tienen que donar esto, etc. Es imposible que el movimiento negro y las organizaciones negras antirracistas consigan 25 millones de dólares para una causa tan delicada. Ustedes saben que la mayoría de la población en Brasil es negra y es la población más pobre también. Decía, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los negros 25 millones de dólares? Hasta que de repente alguien en una sala así, en una reunión, se paró y dijo, ¿cuántos somos nosotros en Brasil? La mitad de la población, el 51%, bueno, sí, cerca de 100 millones de población negra. Dice, ¿y si tomamos una cerveza menos por año cada uno? ¿No lo podemos conseguir? Y todo el mundo, sí, es verdad, es una cuenta muy simple y mucho más que 25 millones podemos conseguir. Y ahí empezamos a desarrollar y a trabajar con esta idea de la estrategia de la cerveza. Y no es nada nuevo, uno sabe que juntando las cosas se hacen más. Recientemente, hace unos meses, en un artículo del diario acá del semanario Noticias de Colonia, una mujer de Juan Lacaze cuenta, y se llamaba así, el artículo que escribió, se titulaba así, dice que una amiga le dijo que en el supermercado, ahí en Juan Lacaze, estaban vendiendo un gel iniciador de fuegos por un peso. Entonces dice, me fui corriendo cuenta, lo agarré de la contra del supermercado, fui a la caja, dije, quiero dos. Entonces la cajera, a lo mejor dice, ¿cómo un peso sale eso? Dice, ni la cajera creía que había en el supermercado un producto por un peso. Entonces ella dijo, qué raro, bueno, se dio cuenta que el gel no le servía para nada, que ya tenía gas en su casa, no precisaba iniciar ningún fuego con gel, dice, acá el churrasco lo prendimos como una piña al fuego, o sea que no precisó el gel. Pero siguió haciendo una investigación a partir de eso, dijo, ¿qué compro por un peso? Entonces ahí empezó, perdón, acá faltó algo, bueno, no importa. ¿Y qué compraba por un peso? Un caramelo, una tuerca, un tornillo, un saquito de té y una bolsita de café. O sea, no mucho. Entonces ahí yo pensaba, bueno, y si ese peso, que no nos sirve para mucho en el mercado para comprar nada, lo donamos, ¿qué pasa? Si cambiamos la inversión de la relación de gastar y gastar y gastar, dice, todos nosotros y todos los que estamos aquí en la sala, tenemos un peso o 10 o 20 o 30 que podemos no necesitar y podemos donarlo. Entonces, y si lo donamos a eso, ¿qué pasa? Ahí tenemos, tenemos un peso y ahí empecé a pensar en el efecto matrioshka, ¿no? Decimos, la matrioshka en realidad es al revés, uno agarra la grande y va sacando las chiquitas, pero invertamos esta relación entre el comprar, comprar, consumir, consumir y separemos algo para donar. Y ahí vemos cómo el efecto matrioshka de una matrioshquita llegamos a una matrioshka grande. Entonces dije, debe haber una fórmula o alguna manera de movilizar a los ciudadanos y a la gente que con pequeñas donaciones lo hagamos colectivamente. Entonces, el gran kit de la cuestión aquí me parece, que es que cuando nosotros todos, como decía, creo que casi todos, por lo menos el 40% de los que estamos aquí en Uruguay donamos, estamos donando a los bomberos o a la cooperadora o por aquí, por allí. No sabemos el destino en general de lo que donamos, pero ¿qué pasa si nosotros juntamos un grupo de personas ese dinero y decidimos juntos sobre qué hacer? O sea, tenemos el control y el poder de decir, lo voy a invertir aquí y discutimos colectivamente qué hacer con eso. Creo que ahí formamos un círculo virtuoso, diferente, donde nuestra donación individual ya no es una donación individual que va hacia cualquier lugar y no sabemos, sino que se transforma en una acción y en una decisión colectiva. Y esa decisión colectiva lleva a que nos compramos, tratamos a sostener ese esfuerzo de donar. Y empecé a ver, a investigar sobre esto, y vi que esto que estaba pensando, esto del fomento a las donaciones individuales, pero con un propósito colectivo, existe en otras partes del mundo. Es lo que se llaman círculos de donantes. Y estos círculos de donantes están funcionando y creciendo enormemente. ¿Por qué? Porque es al alcance de la mano, porque además reúne gente, reúne propósitos colectivos, reúne pensar colectivamente, actuar colectivamente, a partir de lo poco que cada uno podemos hacer. Yo con un peso no hago nada, ahora sí, junto con tu peso, 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 algo diferente podemos hacer. Y ahí empecé a ver este tema y ese mismo índice de generosidad que les hablé al comienzo nos muestra que quienes más donan en el mundo son las mujeres, más que los hombres. Y desde grandes figuras, grandes estrellas, muy reconocidas globalmente, y si ustedes ven actrices, celebridades, etc., siempre son las mujeres las que están al frente de esto. Entonces, ¿por qué, dije, son las mujeres las que están? Y hay explicaciones muy interesantes, además de que las mujeres son mucho más simpáticas que los hombres. Hay elementos que están estudiados. Las mujeres son las que están más cercanas y conocen mejor los problemas de sus comunidades que los hombres. Por lo mismo que se hablaba antes, en algún momento, los hombres salen a cazar y a traer el pan, salen a hacer las guerras, etc. Las mujeres están en la tierra, están cerca de la tierra, están cerca de las temáticas y las problemáticas de la comunidad. Son las que, créase o no, se reconozca o no, son las que finalmente manejan las cuentas en los hogares. Provenga donde provenga, pero es la mujer la que distribuye, piensa cómo se usan esos dineros. Tienen esa capacidad. Son las que están teniendo en todo el mundo mayor protagonismo en este campo filantrópico, por lejos. Si uno mira a las fundaciones, si uno mira a las ONGs en general, va a ver que los que dirigen son hombres, pero las que hacen el trabajo son las mujeres. Los staffs de la mayoría de las organizaciones son las mujeres las que están haciendo esto. Como decía, son las que más donan. Y además son la mayoría. En el Uruguay están las cifras. Para quien no lo crea, son la mayoría de la población. El final feliz es la historia. Yo siempre me sentí muy representado por este hombre, en su felicidad. ¿Cuál es? Si logramos empezar a mover esto, a tener una cultura filantrópica regular y hacerla colectivamente, tenemos este fenómeno que ya está sucediendo, mujeres movilizando y liderando. Tenemos mayores recursos financieros para las causas sociales, o sea, estamos aumentando la torta, no dependiendo de empresas, no dependiendo de gobiernos. Esa es la queja general en las organizaciones no gubernamentales, que cada vez los fondos son menos, que internacionalmente no llegan, etc. Y acá tenemos una posibilidad de cambiar esa ecuación también. Pasamos de una cultura muy nuestra de la solidaridad, que no está mal, pero nosotros somos solidarios con las catástrofes, los desastres, las epidemias, los incendios, etc. Nuestra solidaridad equivale un poco a ser bomberos en esto. Entonces pasamos de la solidaridad a la responsabilidad. Si nosotros tenemos una actitud regular y permanente de donación, estamos cambiando también esa ecuación. Y por lo tanto, finalmente, tenemos una nueva cultura filantrópica y esto nos llevaría a un mejor progreso social. Es simplemente, no hemos descubierto nada nuevo, pero hemos tratado de pensar una lógica diferente en cuanto a cómo funciona el movimiento filantrópico. Y si empezamos de a poquito y empezamos donde estamos en nuestra localidad y con nuestros amigos y nuestros conocidos, podemos ir generando un movimiento. En Colonia ya hay un germen, un movimiento que viene desarrollándose, que ustedes en sus bolsas lo tienen, que es el Fondo Región Colonia, Aprovecho y Hago Propaganda, que es un grupo de ciudadanos y ciudadanas de aquí del departamento, que hace varios años comenzaron a organizarse para movilizar recursos y están apoyando proyectos. Ya han invertido en estos años 70 mil dólares a partir de muy pequeño flujo de donaciones. Han apoyado cerca de 40 proyectos. Aquí en la sala están Dante y Mónica del Fondo Región Colonia. Por favor, se ponen de pie, así los identifican. Allí están. Y los invitamos después, cuando termine esto, a conversar con ellos y a tratar de hacer algo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.